Suave desde el retiro estamos dando el nivel De este cachado los quebrados les quitamos el poder Mamia, mamia, acá en el barrio todos sabemos quién es quién Los menores te lastiman por unos billetes de cien Cien, 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 cien Por unos billetes de cien Por unos billetes de cien Por un billete de cien Yo sé que tú estás loca, entonces yo también Al que falte respeto un cañazo en la cien Acá los menores andan con los peines de cien Entonces dime qué es lo que pina ganarme la liga Está comprobado que yo me voy para arriba Cuida con los envidiosos, quieren comer tu comida Al que me tire la mala, que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga Diga, diga, diga Que me tire la mala, que Dios me lo bendiga Vine por esto Mami, tú sabes que lo merezco Poco a poco me he ganado el puesto Cien, 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 cien Cien, 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 cien Por unos billetes de cien Cien, 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 cien Los menores te la cian por unos billetes de cien Con el perro estamos activos, le mandamos al cien Papi, estamos haciendo ruido, los de afuera no pen Con un par de gramos, Mari la pasamos bien La gata se entra en el baile y se pregunta quién es Yo no me caso este año, mani, en el año que viene Más de uno está atrás mío porque le conviene Camino por la calle, todos saben quién soy Porque mami, vos sabes, estamos lindos, estamos choy Estamos lindos, estamos choy Porque mami, vos sabes, estamos lindos, estamos choy Estamos lindos, estamos choy Porque mami, vos sabes, estamos lindos, estamos choy Ah, cien Esto es de la villa Pal mundo La 31 Studios Sextone on the beat M.H. Baby Piero Roldán M.R.P. S.M.P. Para que sepan que en los barrios hay talento Tres Juan Bueno, bachos, empezamos Tres 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 ¡Suscríbete al canal!